Música Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a Tapeando. Hoy miércoles ya mitad de semana de nuevo con Paco Álvarez, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy buenas. En esta semana para golosos otra vez, ¿no? Sí, sí, esta es la semana del dulce de nuevo. Y explícanos que ya tienes aquí todo preparadito. Tenemos un poco para enseñar el resultado final, ¿no? Para explicarlo ahora bien todo. Eso es, vamos a hacer este pastel, ahora es nuestro pastel de chocolate. Es un pastel sin gluten, pero bueno, tenemos que recordar que solo tenemos un obrador, porque todo lo hacemos aquí, entonces que puede contener trazas, pero no lleva ningún ingrediente que lleve gluten, ¿vale? Como vemos, tiene varias capas diferentes. La de abajo sería un bizcocho de cacao con almendra, una mousse de chocolate, una crema de pralín de almendra, repetimos las tres mismas capas y luego le ponemos un glaseado de cacao, que es lo que vamos a hacer ahora. Y lo cortamos a la perfección. Eso es, esto lo que hacemos es, hacemos unas planchas grandes de bizcocho, les ponemos las distintas capas encima, lo congelamos, lo cortamos en barras de este tipo y lo forramos con más ganas de almendra. El primer paso es mucho más grande que esto que vemos aquí. Sí, nosotros lo que hacemos es una bandeja grande de este ancho y como esté largo, y la cortamos en barras. Eso es. Entonces aquí tenemos un glaseado, que lo tenemos ya... ¿De qué está compuesto este glaseado? Bueno, esto es agua, nata, azúcar, gelatina y cacao en polvo. ¿Vale? Puro, puro. Cacao puro en polvo. Entonces, esto está templadito, estará como a 40 grados. Esto lo acabamos de sacar del congelador y lo que hacemos es, con mucho cuidado... ¿Cómo tiene que ser la capa del glaseado? Tiene que ser una capa fina, no tiene que ser una capa muy gorda, porque lo que tiene que hacer es proteger al pastel y darle brillo, ¿no? Darle esta apariencia brillante. ¿Vale? Y ahora vamos a darle un poquito de calor. Un toquecito, ¿no? Eso es, un toquecito nada más y para que brille. Muy bien. Y ahora lo vamos a dejar dos minutitos a que se cuaje el glaseado y lo cortaremos en trozos. Oye, ¿y el cacao de dónde es? ¿De dónde procede? Porque yo sé que tú has viajado, te has estudiado fuera y demás, y me imagino que cogerás de todos los sitios alguna cosa, ¿no? Bueno, el cacao que tenemos ahora, no te podría decir el origen, porque no lo tengo claro, pero sobre todo viene de países sudamericanos o centroamericanos, africanos y algún país asiático. Entonces, es importante también para esto, cuando compremos chocolate, cuando compremos cacao, saber dónde lo compramos y saber que es un país, o sea, que es una empresa que trabaja con comercio justo, que respeta los derechos de los trabajadores, porque en estos países sabemos que no se respeta muchas veces. Y es importante también para tener el control sobre la higiene del producto, ¿no? Cuando tú compras un producto barato, el producto o está hecho en unas condiciones que no son las que tú querrías, o tiene trabajo de niños, cosas así, que es muy triste, pero son cosas que existen, y que desde aquí lo que podemos hacer es mirar la marca que compramos y mirar que respete todas estas cosas. Claro, eso es. Y oye, ¿pastelería, papín? ¿Horarios? ¿Qué días abrimos? Bueno, nosotros el lunes y el martes cerramos siempre, por descanso semanal, el miércoles abrimos por la mañana, desde las 10 hasta las 2, el jueves abrimos desde las 10 hasta las 2 también, pero por la noche abrimos de 8 a 12 para la gente que quiera comerse un postre después de los pinchos, luego viernes y el sábado estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, también para los que quieran después de comer unos pinchos por aquí, y por la noche de 8 hasta las 12 de la noche. Porque claro, ¿qué ofrecemos? También podemos venir a desayunar, ¿no? Imagino. Sí, sí, por supuesto. Aquí se puede venir a desayunar un café con un pastel o con un bizcocho, o rollitos de canela, o se puede venir después de la ronda de pinchos para comerse uno de nuestros dulces con un vino, o con un café o lo que sea. Oye, ¿y tema de para llevar? ¿Os piden muchas cosas? ¿Qué os suelen pedir para llevar? ¿O algún bizcocho o alguna tarta? Lo que más suelen pedir, lo que más vendemos es pasteles para llevar. O sea, la gente cuando viene lo que quiere es coger una selección de nuestros pasteles y llevárselos para una celebración o simplemente para darse un capricho un día. También hacemos tartas, por encargo las tartas sí que hay que reservarlas, y las tartas se hacen con los mismos sabores que hacemos en los pasteles, de tal manera que tú puedes venir, pruebas un pastel, y si ese pastel te gusta, sabes que la tarta va a tener los mismos sabores, las mismas texturas, y vas a averiguar. Pues eso yo creo que es un aspecto muy a tener en cuenta y muy importante para la pastelería. Y vamos a darles un poquito de envidia a los espectadores y vamos a cortarlo y a probarlo. Vamos con ello. Y ahora la primera, que es la que se come el pastelero. La probatura. Eso es. Vale, y aquí podemos ver ya las capas, cómo se queda el bizcocho, mousse de chocolate, la ganache de pralín, ¿vale? Repetimos y luego el glaseado, que es una capa. Finita, como hemos dicho antes. Eso es, bien finita. Muy bien. Y ahora vamos cortando los pasteles. La cocina siempre limpieza, ¿no? Y delicadeza también. Sí, eso es. Y es importante para los pasteles limpiar entre corte y corte, para que se nos quede limpio. Si le diera dos cortes seguidos, vale, ahora lo vamos a ver, el cuchillo se me queda sucio y todo esto se me quedaría en los dos bordes del corte. Vale, entonces vamos a sacarnos uno de los trozos. Y con qué vamos a culminar, que te veo por aquí. Vale, y esto para terminarlo, le ponemos un poquito de crema diplomática, que es a base de crema pastelera con nata montada, y lo terminamos con nuestra chocolatina de papín. Qué curiosito, sencillo. Lo tenemos ya listo. Sí, es fácil. Las capas ya son bastante decoración y no hace falta ponerle nada más. A veces ponerle más. A veces menos es más. Menos es más, ¿no? Se dice. Muy bien, ¿vamos a probarlo, Paco? Vamos con ello. Pues ya estamos en disposición de probar este pastel de chocolate, así que voy a ello, ¿vale? Venga, dale. Un trocito pequeño. Espectacular. Puede parecer que igual un pastel de chocolate, ya por el nombre, te va a empalagar o lo que sea, pero la verdad es que no. Para nada, para nada. Y puede parecer pesado porque es grande, pero al final tiene mucho aire, porque el bizcocho, cuando lo horneamos, la idea es que suba para que tenga aire y quede esponjoso. Y luego lleva mousse de chocolate, que también es ligera porque tiene aire, y las ganas de plalín de almendra, también tiene bastante aire dentro. Entonces, aunque parezca grande, en realidad en volumen no es tanto. Y el glaseado de cacao también. El glaseado. No es nada, nada fuerte. Es la finura que le da también. El toque, muy, muy bueno. Y una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es abrir una pastelería a un local en plena pandemia? Bueno, la verdad es que no es fácil, sobre todo por la incertidumbre que tiene. Es que no sabes. Ahora ya estamos un poco más asentados, pero cuando nosotros abrimos, nosotros abrimos el 4 de enero, y el 16 cerraron toda la hostelería, y en febrero volvieron a cambiar las restricciones, y los horarios cambiaban prácticamente cada semana. Entonces, tampoco, o sea, tenía esa incertidumbre de que no sabías si mañana ibas a abrir, no ibas a abrir, hasta qué hora, si iba a haber gente. Pero, bueno, al final nos hemos ido adaptando. Hemos cambiado los horarios muchas veces. Sé que la gente se ha vuelto un poco loca con los horarios. Pero, bueno, sí, es normal, sobre todo porque estamos empezando, ya cualquier negocio que empieza pues tiene que ir probando hasta ajustar los horarios, y en nuestro caso los horarios nos iban cambiando dependiendo de las restricciones que había. Sí es cierto que la acogida del público ha sido muy buena, a la gente que ha venido le ha gustado bastante el producto que hacemos, le ha gustado el ambiente de la pastelería, la galería de la exposición de arte les ha encantado y eso nos alegra de que, aunque estemos en medio de la pandemia, pues podamos colaborar un poquito con que la gente esté un poco más feliz y alegrarles la mesa. Pues, bueno, esperemos que esa sea la base y de ahí ya para arriba solo a mejor. Sí, sí, seguro que sí. Y despedimos este dulcecito con... Sí, una copita de Cava, de Benito Escudero, de Gravalos. Y vamos a ver. Y hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Adiós, chicas. Adiós. 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 Adiós.